Mi nombre es Matías Aruti, soy de la ciudad de San Francisco. También, bueno, cursamos juntos la carrera en modalidad semipresencial en San Francisco, en el Centro de Extensión de San Francisco. Mi nombre es Juliana Arroyero, también cursé con mis compañeros en el Centro de Extensión San Francisco. Soy de la localidad de Brickman. Cursamos la carrera de diseño gráfico, siempre nos llevamos bien. Desde un principio hicimos otros trabajos juntos, lo que nos permitió que nos elijamos en esta instancia para compartir este momento tan importante. Bueno, la tesis o nuestro trabajo final lo realizamos en base a un club de la localidad de Brickman, de donde viene Juliana. Hoy concluimos con la presentación de todo el trabajo realizado. Por suerte nos llevamos una experiencia espectacular. Estamos súper contentos y esperando, bueno, de ahora en más, poder empezar a dedicarnos de lleno y profesionalmente al diseño gráfico, que es lo que nos apasiona. Bueno, en mi caso, yo como vivo en una localidad que está un poco alejada de lo que son las propuestas terciarias, decidí ir al Centro de Extensión San Francisco. La carrera solo estaba en modalidad semipresencial. Es un poco más exigente porque en tu casa tenés que llevarlo el día a día, estudiarlo, hacer los trabajos, pero bueno, se puede. La gente que también trabaja tiene la posibilidad de trabajar y estudiar a la vez. En nuestro caso tuvimos una experiencia previa, concursando en el diseño de una submarca para Wallen, en las heladerias Wallen, teníamos, siempre teníamos un poco de miedo de que el nivel presencial fuera más completo, fuera mejor o se adquirieran mayores conocimientos. Ganamos, ganamos el concurso y la verdad que pudimos darnos cuenta es que la modalidad semipresencial no tiene nada que envidiarle a la modalidad presencial. Solamente depende de mucha más fuerza de voluntad para ponerse uno en su casa a hacer las cosas, pero el nivel educativo es el mismo. El trato siempre fue muy bueno. En mi caso yo tuve una nena en el transcurso de la carrera y siempre tuvieron en cuenta mi situación, siempre me ayudaron y las herramientas siempre están disponibles para los alumnos. Ese es el fin que tienen. También fuimos referentes de IES en nuestras localidades respectivamente. Fue una experiencia también agradable el poder transmitir los valores de la institución en las demás escuelas y llevar la oferta educativa. Muchas gracias a toda la gente del IES, la verdad que siempre nos atendió espectacularmente bien. A todos nuestros profesores a lo largo de toda la carrera que nos brindaron su conocimiento de una manera súper amena y siempre fueron muy buenos con nosotros. Ojalá estemos volviendo pronto.